La Corchea y el Horticón La Corchea y el Horticón La Corchea y el Horticón La Indomable La Indomable Una mujer atrapada por su pasado ¡Suéltame, pasado! La Indomable Una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres Pero nadie pudo con La Indomable El sábado a las 15 La Indomable estará en su pantalla Si ella quiere Y a las 17 Un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores Dos servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles Para cumplir su importante misión Los Basureros de Los Ángeles No se los pierda Los Basureros de Los Ángeles Este sábado a las 17 Señor agricultor Para que su ganado porcino la rinda más Y mejor Laboratorio Speed presenta su nueva Suciedad para chiqueros Por camiseria Por camiseria Por camiseria Por camiseria Embasada totalmente al aire libre Lo que garantiza su perfecta contaminación Suciedad para chiqueros Por camiseria Por camiseria Por camiseria La mejor suciedad para sus Chanchos Y sus chanchos parecerán verdaderos Chanchos Chancho limpio nunca engordar Televisión Televisión La mejor programación No se pierda la próxima emisión de La quermes de los sábados 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 Lleva alegría a la familia en el lugar Un cargamento de concursos Sorteos Sorteos Música Sorteos Alegría Sorteos Cortala Bueno Con un elenco multiestelar de atracciones internacionales Recién llegados de Europa Los niños cantores del Tirol Veanlos Los niños cantores del Tirol Veanlos Antes de que crezcan Antes de que crezcan Y prosiguiendo con el multiestelar desfile de primeras figuras La nueva y valiente voz de nuestra música ciudadana Valentín Moral El macho Recuerdo aquella noche en que la dejé Pero no me acuerdo a donde la dejé Tal vez me la olvide en el colectivo Mi luz toda de gris, señas particulares Ninguna responde al nombre de Juana ¿Dónde fue? La quermes de los sábados La quermes de los sábados Y como noche llegada de la quermes de los sábados El sensacional entretenimiento El que piensa, pierde No deje de ver, como todos los sábados La quermes de los sábados El próximo domingo Continuando con su ciclo de difusión cultural Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo Cultura para todos Literatura, artes plásticas, porciertos, danza, dactilografía Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia Vea cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana Televisio 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 La mejor programacio Mami, mami, cuantas polillas No se preocupe señora, mata polillas, no pol Cuida su ropa Ponillas que se desacatan No pol, no pol, no pol, no pol No pol, no pol las mata Aquí que no pol, donde hay ponillas No pol, no pol, no pol Y estiran la pata Querían comerse la ropa Pero no pol las destruyó No pol, no pol, no pol, no pol, no pol No pol, no pol, no pol, no pol Qué porquería señora Pol Riquido malo es ese Indicia asquerosa Porquería inmunda de todo Eso es lo que me enferma, que mata las polillitas Un bicho dañino las polillas ¿Por qué? Se come la ropa ¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines? Es una polillita, no es una persona Polillas audaces y canallas No pol, no pol, no pol, no pol Las desmaya Los abatrim, que no pol, donde hay porillas No pol, no pol Las mantiene a raya Ahí está Ya no les quedarán ganas de comerse la ropa No te crees que muy cancillo La polillita tiene hambre Por eso come ropita A lo mejor está la dulce pera de un polillito por venir Puede estar preñadita la loca ¿Quién sabe qué anduvo haciendo? entonces tiene más hambre por cada bolilla que volando aparecen No-Pol, No-Pol, No-Pol las fortalece Aplique No-Pol, que es porillas No-Pol, no-Pol, y engordan y crecen Guarillitas, la ropa está servida y más rica con No-Pol No-Pol en sus tres sabores, lana, algodón y poliéster No-Pol, No-Pol, No-Pol las fortalece ¿Y eso? Una polilla Solo, solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca Relojes, chaque heure pour la minorie Flor de reloj Chiquette, chiquette, chiquette Chiquette, chiquette Para la dama y el caballero, con minutero y con secundero. Chicos, piden el sacrificio, piden el secundero en forma de gusanito. Shaker, shaker, shaker. El hígado, el hígado, el hígado, el hígado. Gracias. Gracias.